Puedo decir hoy día que tenemos la dirección de turismo más moderna y más grande que he visto en el país. Esto a nosotros como destino nos posiciona muy arriba y es parte de lo que pretendemos de nuestra política, del municipio, es elevar la calidad, elevar el servicio que estamos brindando. Y en eso esperamos que el sector privado también nos acompañe. Para el turista ya las comodidades que tiene este local, es un local accesible, son 600 metros cubiertos, con más de 40 cocheras para que la gente pueda estacionar tranquilamente. Pero sobre todo para el departamento de San Rafael, como nos posiciona para el resto. El desafío que tenemos ahora muy pronto es empezar a concientizar a San Rafael con el tema de la basura, lo que es un lugar turístico limpio y amigable con el medio ambiente. Y ya están en carpeta varios proyectos para empezar a tener nuevas experiencias en cuanto a turismo, que bueno, la venimos trabajando pero la intención es que el turismo llegue a todos los puntos del departamento. porque hoy el turismo, si bien sabemos que está en Valle Grande o en la Villa 25 de Mayo, tiene que llegar a Montecomán, tiene que llegar a Villatuel, tiene que llegar a Estos Olos y para eso hay planes ya empezándose a trabajar.